Es un día conmemorable a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. Parece que el señor Pedro Castillo, como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar. Y no victimice, y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas, no somos comunistas. A nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonados a los niños. En el Perú pasan cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrarnos como otros, que esconde a las personas de su partido. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro y al magisterio peruano lastimado que reclamábamos derechos en las calles del pueblo mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación. A diferencia del candidato que se esconde de la prensa, que esconde a su presidente, que esconde a su equipo, que se corre y que tengo que venir aquí hasta Chota para poder debatir. Cae en la familia, cae en el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre. Se tiene que respetar al padre. A diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos. Y lejos de tener un derecho constitucional, reciben recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Así es que no se siga corriendo. Y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los cuatro debates. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria y mi pueblo muriéndose de hambre. El comunismo tiene como política mentir, mentir, para que algo quede en el pueblo. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice que ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Y llamo a los hermanos de la cuna de las rondas campesinas de mi pueblo, de Chota, donde no solamente hemos contribuido al terrorismo, sino a este, vamos a combatir a este terrorismo de Estado, que ha generado grandes problemas en el país. Queridos amigos, estamos hartos de estos floreros, que hablan de todo, pero que no se fijan, pues, en la paja ajena. Gracias. A trabajar los delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso y por eso es que no ha podido ser candidato. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres, de familia y de la escuela. Cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior. En el propio Congreso de la República, donde han habido muchas mayorías y al final gobiernos tras gobiernos y que hoy en día asume el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto. Por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Serrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional y los 6 mil millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a las familias más necesitadas. Pero he querido venir hasta acá para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganza. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo en el régimen bufimorista. No me voy a correr como se corrió su padre en el régimen bufimorista.